hola amigos amigas ok seguimos con él el mundial sub-20 mundial sub-20 donde hemos visto ya italia mexico italia ganó el mexico 2 a 1 a un mexico google mejor que italia de hecho si yo debe si yo debería hacer una clasifica pondría al primer lugar como ya había dicho en otra ocasión méxico esta vez al segundo lugar italia por como google y al tercer lugar ecuador y al último lugar japón que a mi juicio ha sido una grande delusión vamos a hablar de ecuador japón aunque el japón a mi juicio ha sido muy mediocre no me esperaba un méxico una un japona si el japón tiene una una un grande fútbol son es una nación muy precisa son 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 muy batalleros tienen esquemas bien estudiados y no sé por cuál razón en esta ocasión se ha visto un un japón de verdad impreciso demasiadamente impreciso sin ideas una manera de jugar muy muy mediocre muy parecía un equipo de serie b parecía un equipo de que como si jugara en la parroquia de 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 un campito de de iglesia o sea un de verdad una 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 selección muy deludente no me no me ha gustado para nada por otro lado hemos visto un un ecuador que si tenía superioridad de de juego y control del balón pero francamente no me no me ha gustado tampoco el ecuador le he visto un equipo medio para mí ecuador es un equipo mediocre si lo si parangonamos el hecho del resultado y de la manera con el cual ha logrado hacer algo con un erapón demasiado medio en el trip e milita sea con un rapón con un local y la verdad y el ecuador habría debido ganar tranquilamente 2330 pero no así no ha sido vamos vamos a decir bien clara una cosa El 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 árbitro a mil juicio ha sido injusto ha sido totalmente a favor injustamente a favor del ecuador tanto que le ha favorecido al ecuador un tiro libre que según yo no lo merecía porque la falta que yo he visto no era una falta para darle un tiro libre al ecuador me pareció una falta digamos de estas típicas que hacen más o menos todos y que no son digamos así imputables para no son así graves para darle un tiro libre pero bueno el árbitro le dio el tiro libre y en el tiro libre por un incidente el portero hizo un para pararla hizo reembalzar el balón encima a la cara de su compañero y su compañero sin quererlo la metió en su propia portería moral de la fábula el ecuador me metió un gol por autogol está claro ya no vamos a decir que ecuador metió gol porque él logró meter gol el ecuador no metió ningún gol el ecuador no ha metido ningún gol el ecuador no ha metido un gol que lo hizo él con un trabajo con con supremacía con técnica bla 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 y bla ecuador no hizo nada ecuador simplemente jugó con un equipo más mediocre de él pim pum pa pim pum pa no logró meter ni un gol el gol que 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 metió que metió entre que ganó fue un autogol está claro no lo metió el ecuador lo metió el mismo japón en su misma portería por incidente y con ese incidente el ecuador logró impactar pero antes de impactar mamá vamos a hablar del del penalti a mi juicio no estaba ningún penalti el árbitro otra vez favoreció a ecuador injustamente y le y le hizo da y le dio le concedió un penalti regalado y que hace el futbolista ecuadoreño yo he visto un penalti de lo más feo ridículo del mundo incluso no sólo el futbolista ecuadoreño que tomó la corra rencorza para para hacer finta que él iba a tirar a la izquierda que que me se la iba a meter a la derecha todos todos hemos entendido que la iba a meter a la derecha se vio se vio da como se movió se movió incluso en una en una manera demasiadamente banal demasiadamente insegura talmente insegura que cuando chocó el balón hizo un tiro flojo hizo un tiro que era telefonado en mi país se le llama tiro telefonado tiro telefonado significa que yo te hago una llamada a ti que eres mi enemigo y te digo oye te aviso que te estoy para enviar un balón intenta pararlo así gracias esto pasó le hizo un tiro telefonado flojo si en vez del portero del 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 japón estuviera un niño lo iba a parar igual lo iba a parar igual un penalti ridículo una vergüenza yo no sé cómo puede un equipo con un cono haciendo una cosa tan ridícula como ésta participar en un mundial sub-20 ni siquiera en los sub-17 pasan estas chorradas una cosa vergonzosa ridícula entonces un río un penalti fallido propio tirado en la basura que a mi juicio no tenía que estar porque no estaba penalti no estaba falta no tenía que estar el penalti porque no estaba la falta pero bueno con todo la injusticia el ecuador no logró meter el gol entonces al final el ecuador suprema con supremacía pim pum pa pim pum pa el japón con toda su mediocridad con toda su imprecisión logró con poco de dificultad logró hacer la defensa amortizó varias ocasiones de de tiros de 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 los ecuatorianos tinto está y ya y luego logró el japón logró meterle un gol verdadero un gol verdadero al ecuador al final el partido terminó 1-1 pero porque terminó 1-1 porque el gol que se ganó el ecuador fue un auto gol de lo contrario habría sido habría terminado este partido 1 a 0 por japón el japón ganó no ganó ecuador ecuador ganó con mejor que japón pero para mí los dos son dos equipos que jugaron muy mal yo he visto dos equipos mediocres que para mí no son niños de participar en un mundial yo he visto un partido feo nada de de brillante me he visto un partido que parece en los partidos que se ven en los campitos de de las iglesias de la parroquia al lado de verdad muy muy feo pero bueno al final de cuenta como hemos visto el partido terminó 1 a 1 con una por auto gol de lo contrario habría ganado el japón ahora vamos a ver en los próximos partidos el próximo partido estará ahora el domingo es es propio este domingo están dos partidos que obviamente no no nos vamos a perder que es méxico-capón méxico lo vuelvo a decir a mi juicio ha sido de todo el grupo de todo este grupo de méxico ha sido el equipo que más ha jugado meravillosamente bien pues al segundo lugar digamos yo pondría italia y al tercer ecuador y al último japón que no me ha gustado para nada como ha jugado el japón no es digno de representar su país de la manera como ha jugado hoy nunca he visto un japón tan feo como hoy pero bueno entonces ese domingo va a estar méxico-capón e italia ecuador ahí vamos a ver qué va a pasar seguramente el partido más interesante será italia ecuador porque ecuador tiene algo de interesante en la manera de jugar italia es un buen equipo a un hueca muy mal desperdicia muchos tiros esto y otro pero para mí italia está arriba de ecuador sin duda pero digamos que entre los dos seguramente se va a ver una grande batalla mientras méxico con japón es demasiadamente distante la el nivel técnico el méxico es demasiadamente más técnico el japón es demasiadamente mediocre por lo tanto méxico no va a tener problema de ganarle a japón sin duda alguna y nada nos vamos no sé no sé nos vemos para hablar después del próximo de los próximos estos dos partidos que estarán el domingo a la próxima chao